vueltas ahí en la cabeza a través de Bizum, solamente a través de Bizum, o sea que bueno sencillamente manda un mensaje y a partir de ahí se moviliza. Eso sí, ya te aviso, nada de consulta secreta, tiene que ser todo en directo, en vivo, o sea que bueno tú misma o tú mismo si te apetece, si quieres entrar, si tienes algo que preguntar, este es el momento. ¿Que quieres salir, que quieres verme, que quieres hablar conmigo en directo también por aquí? Sencillo, dímelo, yo te mando un enlace y vas a aparecer aquí hablando conmigo en directo, o sea que fíjate cuántas opciones. El número lo voy a dejar ahí puesto todo el tiempo por si que en cualquier momento te apetece y bueno pues me puedes mandar un mensaje ya sea por el chat. Hola Moni, ¿cómo estás?